Está lleno, es que no ves que hay el de los hombres. ¡Alexina! ¡Alta tú! ¡Alexina! ¡Alta tú! ¡Alexina! ¡No es una lema, es un buen partido! ¡No es una lema, es un buen partido! ¡Palestina! ¡El mundo se levanta! ¡No es lema, es una lema aprobada, serán recuperadas! ¡La tierra de guerra es un genocidio! ¡No es lema, es un genocidio! ¡Alta tú! ¡Palestina! ¡Alta tú! ¡Alta tú! ¡Alto tú! ¡No es una lema, es una lema, es un genocidio! Gracias.